Este jueves, un tren de carga embistió y arrastró varios metros un camión de pasajeros que intentó ganarle el paso en la vía a Torreón y Abasolo, en la colonia Las Palmas, en el municipio de Escobedo, donde murieron dos personas. El accidente se registró cuando el conductor del camión de la ruta 209 no hizo el alto en las vías y se le atravesó al tren. Así lo informaron autoridades municipales en el estado de Nuevo León. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.